todos bienvenidos al canal que tal el fin de semana espero que bien vamos a echar un vistazo supermercados Lidl en Francia pues llevan para el 7 de diciembre distintos artículos de la marca par se pero en línea siempre hay más pues vamos a echar un vistazo a la página web de qué herramientas tienen en este país ya sabéis que alguno de vosotros habéis comentado que también hay otras páginas externas que podéis comprar pues a lo mejor en la web de Francia lo único que hay que tener presente es la garantía si alguno de vosotros conocéis este tipo de páginas y eso funciona pues en comentarios podéis decir marca par se la batería PAP 20 B1 de 2 amperios 20 voltios pues esta batería que puede ser que tengas un modelo similar o de otra referencia en la web de Lidl pues España en Francia como veis cuesta 19,99 si alguno de vosotros tenéis alguna de estas referencias en comentarios podéis indicar nos vamos de esta batería a la de 4 amperios de 20 voltios que días atrás sí que os he comentado en la web de Lidl España había una batería de 4 amperios esta en Francia es el modelo PAPS 204 a 1 de 4 amperios 20 voltios fijaros el precio 39,99 las tarifas aquí nos dice un poco que serían de 4,99 el envío en España ya sabéis que es de 1 euro menos siguiente artículo esta moradora es de la marca par se perfumante que como veis no viene ni batería ni cargador que nos dice que sería el modelo PWS AP 20 Li 6 de 20 voltios cuánto cuesta 49,99 vamos a echar un vistazo a ver los gastos de blue de nuevo nos dice que 4 euros por 99 pasamos a la siguiente herramienta este juego de coronas que nos cuesta 25,99 y lo bueno que tiene que la web de Lidl Francia así que nos dice en este caso el modelo concreto que venden es el PLSP 1 a 1 que está formado por 10 piezas que vienen en este maletín y que este no os lo he oído comentar no me suena a mí de comentarlo es en Lidl España y luego tenemos también que no viene batería ni cargador como veis es este nivel láser este nivel láser cuesta casi 80 euros y tampoco en Lidl España que yo recuerde durante estos años os he comentado este artículo es el modelo PK LLP 3361 de 20 voltios que cuesta unos 80 euros así que si sigues en Francia o tienes un familiar por allí pues tenéis algunas referencias distintas a las que podemos encontrar otra amoladora marca Parzai que podemos comprar en Francia esta es el modelo de PVSS de 125 G6 de 1200 cuatios de potencia que como veis andan más o menos el mismo precio que en España a unos 24,99 otro artículo otro foco un proyector led el modelo es el PP BSTA de 20 voltios L1 que cuesta esto cuesta 60 euros y este no me suena tampoco de veros que comentar puede ser que en un futuro nos lo traigan a España tenemos otra herramienta el tema de limar que nos cuesta 25,99 de potencia 500 vatios siguiente artículo del catálogo online de Lidl Francia tenemos esta batería externa esta luz power bank de 15 euros es el modelo PWLF 2200 v1 la lámpara como veis que cuesta pues unos 15 euros seguimos este pequeño maletín para una herramienta sobre todo la marca Parzai este set costaría 16,99 este set tampoco lo uso como veis y bastantes herramientas distintas de las que os comento normalmente y nos vamos a estas sierras que veis además que son de la serie Sparsai pero viene como veis en color negro performance cuesta 8,99 y están en línea y ya para terminar pues tenemos estos discos de un diámetro de 125 milímetros que nos cuestan 5,99 estas son algunas herramientas de la marca Parzai que aparece sugeridos en el catálogo de Lidl Francia ya sabéis que el 7 de diciembre que ya tenéis vídeo en el canal pues tenemos Parzai allí no te olvides suscribirte o darle al like para apoyar al canal y recordar si alguno de vosotros tenéis alguna de estas herramientas que veis que cambian un poco algunas referencias en comentarios podéis indicar hasta la próxima